Marco Asensio ha reconocido que su actual entrenador, Zinedine Zidane, era también el jugador que más admiraba cuando solo era un niño. Tenía un póster de Zidane en mi habitación. Era mi ídolo de pequeño, esa elegancia, ese talento y todo lo que demostraba me encantaba. Aseguró en el programa, Universo Valdano, que emite Bane Sports. ¿Qué apartados tiene que mejorar Ronaldo? El mallorquín no se deja llevar por los elogios y se centra en crecer paulatinamente. He intentado seguir siempre con mi juego y no pensar en lo que voy a hacer. Que todo fluya y todo sea natural, así es como mejor me encuentro y más disfruto. Asimismo se muestra optimista de cara a su primer mundial en Rusia 2018, España tiene grandes jugadores, estamos practicando un gran juego con un gran entrenador, podemos hacer un papel muy bueno.